Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestro invitado de esta noche. Él es el doctor Juan Alberto Fuentes Knight. Ministro de Finanzas Públicas de la República de Guatemala del año 2008 al 2010. Funcionario de Naciones Unidas en CEPAL, en SIECA, en CEGEPLAN. Fundador y director del ICETI. Tiene una maestría en la Universidad de Toronto, un doctorado en la Universidad de Sussex en Inglaterra y es economista. Bienvenido a Acción Positiva, doctor. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes. Para nosotros, que usted haya aceptado la invitación a compartir con nuestra audiencia. Tal vez para empezar un poco a platicar, doctor, quisiera hablar del libro que usted, después de que finalice su periodo en Finanzas Públicas, un año más o menos después publica, y se llama Rendición de Cuentas. Y yo quiero referirme a unas palabras que en el prólogo de este libro escribe el doctor Alberto Torres. Aquí le enviamos un cordial saludo. El doctor Torres, en una parte que me llama muchísimo la atención, él menciona y dice, el doctor Fuentes Knight, en su libro, tiene un objetivo preciso, describir desde su interior cómo funciona el Estado. Y continúa en la parte que le decía que me llamaba mucho la atención cuando dice, el estado que pormenoriza Fuentes Knight está lleno de imposibilidades, de dificultades que parecen insalvables, como un barco a la deriva. Pues son frases que como que nos dejan así, a ver, estamos a la deriva, las dificultades son insalvables. Cuenta el doctor, aunque no son las palabras suyas, sino que la del doctor Torres, ¿cómo las analiza usted? Bueno, yo en parte creo que él interpretó una buena parte del espíritu que me motivó a escribir el libro. Porque yo sí quería que el público guatemalteco supiera cómo era estar ya dentro del gobierno tratando de impulsar reformas, cambios, y las dificultades reales que uno enfrenta estando ahí, desde las presiones políticas, desde las dificultades de llegar a acuerdos, y en un Estado que lamentablemente sí presenta tremendas dificultades, y que además, yo diría, se han ido agravando a lo largo de los últimos años. Y que se refleja no sólo en el Poder Ejecutivo, que era donde estaba yo como Ministro de Finanzas, sino que también se refleja en los otros poderes del Estado. Uno ve, por ejemplo, ahora toda la discusión que ha habido sobre la elección de magistrados, de jueces, el tema de las comisiones de postulación, todos los cuestionamientos que ha habido sobre ese tema, las amenazas a la independencia del sistema judicial, que al final de cuentas es uno de los ingredientes básicos de una república, ¿no? Yo creo que eso, estamos viendo cómo eso se ha deteriorado o algo. Hay un tema bien polémico, que es el juicio de Ríos Monti, no me voy a referir a eso, pero el hecho de que haya sido tan difícil encontrar a jueces que quieran participar en un tribunal, un juicio de ese tipo, creo que es un buen indicador de la falta de independencia, ¿no?, del poder judicial, ¿no? Luego tenemos un congreso que yo creía que iba a ser difícil, que el congreso fuera peor que el congreso que a mí me tocó, con tres interpelaciones además, y yo creo que este congreso es peor que el que me tocó a mí, cuando estuve que el anterior, ¿no?, con toda la aprobación de leyes, donde hay rumores bastante bien fundamentados de que hubo una circulación aérea de dinero para facilitar la aprobación de esas leyes, la de vegetales, la de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y luego uno ve el poder ejecutivo donde, por ejemplo, había, uno ve para ir al tema fiscal, el deterioro de la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no?, que algunos identifican como uno de los problemas o de las causas del deterioro de las finanzas públicas actualmente. Hace muy poco esta agencia calificadora Moody's, ¿no?, identificó eso como una de las debilidades principales de Guatemala. A eso le puedo agregar uno una creación institucional en la cual yo tenía cierta esperanza, ¿no?, que fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, como una institución para darle solidez a los programas sociales, y ahí uno ve que eso tampoco cambió, ¿no? Entonces, yo creo que hay síntomas así fuertes de deterioro del Estado en su conjunto y que viene a fortalecer la tesis de Alberto Torres de que tenemos un barco a la deriva, ¿no?, y que plantea como un tema de agenda importante la reforma del Estado. Claro, yo creo que todos los guatemaltecos vemos con pensar, ver cómo el Estado de Derecho en Guatemala prácticamente no existe, porque obviamente está constituido por esa independencia de los poderes y que no haya esa presión de uno sobre el otro y vemos que sucede. Y también, doctor, el hecho, por ejemplo, SAT, también hemos visto que ha perdido su autonomía realmente. Se señala que hay mucha injerencia dentro de las decisiones de SAT. Lo vamos a platicar un poco adelante. Esperamos realmente que, pues, que esta proyección del doctor Edelberto Torres, que obviamente es muy respetado, pero ojalá que no sea tan así, que esto es insalvable y que no tenemos camino. Porque yo creo que, yo creo que es el guatemalteco, ¿verdad, doctor? Y creo que nosotros, este país es tan maravilloso que nosotros no podemos dejar de ser por lo menos algo para salvarnos. Sí que ocupa esto de los diputados. Fíjese que en este Congreso creo que entraron 90 nuevos diputados. Lo cual hubiera llevado como que una esperanza de que hubiera una renovación importante, porque ya eran mayoría contra los 158, los otros que estaban repitiendo. Pero, pues sí, cada vez hay mayor decepción con el Congreso, cada vez hay mayor señalamiento. Doctor, si nosotros comparáramos la situación en que a usted le tocó estar a cargo del Ministerio de Finanzas, tanto a nivel nacional, regional, como pues globalizado, ¿qué diferencias importantes ve usted en la economía de aquel periodo que usted le tocó enfrentar con la economía actual? Bueno, la gran diferencia, la diferencia número uno fue la crisis financiera internacional que nos tocó a nosotros, ¿no? Eso se reflejó en una caída de la comercio internacional, de la producción en todo el mundo, tasas negativas de crecimiento. México, por ejemplo, tuvo una tasa del menos 6% de crecimiento, Estados Unidos también, Europa. Y eso en el caso de Guatemala incidió, ¿no?, en reducción de las exportaciones, de los ingresos, de los ingresos tributarios. Nos pegó en las finanzas públicas de una manera terrible, ¿no? Nosotros no podíamos creer lo que estaba pasando en ese momento. Me acuerdo a haber tenido una conversación telefónica con el Ministro de Hacienda de Costa Rica, ¿no? Estábamos comparando datos y nos estaba pasando exactamente lo mismo a los dos, ¿no? Una caída del IVA tremenda, ¿no? Entonces eso sí creo que diferencia mucho de esa situación en ese momento, de la situación actual, donde no es que tengamos una bonanza, ¿no?, pero la economía, sobre todo de Estados Unidos, se está creciendo, se está recuperando. Las exportaciones guatemaltecas están, los exportadores guatemaltecos están pudiendo aprovechar eso. Tenemos un sector bastante diversificado y bastante dinámico, diría yo. Pero, y la economía guatemalteca está creciendo a un 4%, se prevé que eso puede ser el crecimiento del año entrante también. Bien, y sin embargo, estamos con unas finanzas públicas, con una tremenda crisis, ¿no? Entonces aquí hay otros elementos que están entrando en juego. No es ese escenario internacional tan negativo como el que tuvimos nosotros. Por ejemplo, cuando usted mencionaba el hecho de que se institucionalizan los programas sociales, se crea el Ministerio de Desarrollo. Dentro de las razones que, pues, se comentan o se señalan que llevaron a esta pérdida de la caja, que hablamos en el programa anterior y que lo comenzamos con usted antes de estar enfrente de las cámaras, pues está que hubo que haber una mayor inversión en el área de salud y educación, particularmente en relación con la gratuidad que hizo que aumentara la demanda de servicio. Ahora, esta caja que se está hablando acá, ¿es recuperable? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cuál es el camino para volverla a tener? Y en verdad, pues, es una de las causas de la crisis. No, no, yo creo que eso le puede pasar como a una familia que tiene, de repente uno de los miembros de la familia pierde su empleo durante dos o tres meses, no tienen ingresos, eso se combina con un miembro de la familia que se enfermó, tiene más gastos, entonces en esos momentos se reducen los ahorros o el colchón que pueda tener la familia, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Guatemala en el 2009 en particular, ¿no? Entonces sí, redujimos ahí, se nos cayó el saldo de caja, como se llama, ¿no? Que es el colchón al final de cuentas. Pero esa era una situación transitoria, ¿no? Después, lo que tenemos ahora más bien es un poco paradójico porque tenemos una situación económica mucho más favorable, como yo mencionaba, eso debería haber conducido a una recuperación de los ingresos tributarios, ¿no? Y en todo caso, si no conducía a esa recuperación, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces había que ajustar el gasto de alguna manera para que ir recuperando, por lo menos poco a poco, ese colchón, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho ahora. Por ejemplo, parte de este señalamiento suyo, digamos, la inflación pues está bien, está 2.9 o algo así aproximadamente. Nuestra macroeconomía en general se ve muy bien, pero obviamente las instituciones, ahora volvemos a hablar de los hospitales, de las escuelas, de la infraestructura y en general la población pues sufre mucho por la falta de estos adecuados servicios. Ahora, ¿será que no se captó que no hubo la recaudación adecuada o por qué es de que no hemos llegado a estas metas tributarias que se habían planificado, doctor? Hay varios problemas, pero yo diría que el principal es que se establecieron unas metas no realistas de recaudación tributaria. Incluso hubo un problema, conflictos dentro, entre las autoridades responsables de lo fiscal, entre el ministro de Finanzas y el superintendente de la SAT, no se pusieron de acuerdo. Y eso se reflejó en un presupuesto original, ¿no?, donde tenía un gasto demasiado elevado porque partía del supuesto de que los ingresos eran elevados, ¿no? Y lamentablemente esa meta no se pudo cumplir. Yo creo que en buena parte porque la meta estaba mal diseñada para comenzar, demasiado ambiciosa, ¿no? Se esperaba demasiado de ingresos. Eso se ha complicado con otros factores, ¿no? Yo creo que el tema del contrabando ha incidido negativamente. En parte hubo también factores económicos como la caída del precio del petróleo, de los combustibles, que eso se ha generado menos ingresos. Pero como sabemos todos, también hubo un montón de contrabando de gasolina y uno lo ve en San Marcos tan claramente hace unos meses, ¿no? Ahora ya menos con el... Ahora parece que se ha ido de mala para México. Sí, vamos a ser exportadores de combustible nosotros, ¿sí? Entonces se combinan estos problemas, ¿no?, de mal manejo de la administración tributaria, mal manejo de las aduanas en particular. Yo creo que ahí hay un elemento de corrupción incluso que destacaría. Y luego mal planteamiento de las metas. Y luego entonces viene un gasto programado demasiado alto que lo que se debería de haber hecho es reasignarlo, ¿no? Bajarlo y reasignarlo. Y creo que eso fue lo que no se hizo. Entonces llegamos a fines de año con una situación ya casi insostenible dependiendo de un préstamo, en situaciones que no deberían ser tan críticas porque como decía, la economía está creciendo, la economía internacional, en particular la de Estados Unidos, incluso se está recuperando. No deberíamos tener eso. Claro. Y tal vez la priorización, doctor, porque, por ejemplo, pues hay sectores que sufren más o por lo menos tal vez porque sean más visibles. Pero nosotros vemos, por ejemplo, trabajadores de salud, trabajadores de educación, de diferentes áreas que no les pagan en meses, por ejemplo. Y sin embargo, por otro lado, vemos gastos en otros aspectos del funcionamiento del gobierno, del Estado, que no deberían de ser prioritarios. Pero, por ejemplo, el impuesto sobre la renta en números ha subido realmente. Ha crecido. Lo que no llegó fue a alcanzar la meta lejana que se le había puesto. Sí. Entiendo que el IVA no creció tanto, pero también creció. Sí, bastante menos. Bastante menos. Y creo que el IVA es el impuesto que más genera ingreso. Casi el 50% del ingreso a las arcas del Estado. Y que depende mucho de las importaciones. Depende mucho de las importaciones, claro. Pero obviamente, también, doctor, han entrado en vigencia muchos tratados de libre comercio que han bajado la tasa de impositiva para algunos bienes que vienen de afuera, ¿no? Sí, pero esa es una tasa aplicable. Ese es el arancel. Ese no es el IVA. El IVA se aplica de todos modos a todos los productos, independientemente de que venga de un país con el que se tiene un acuerdo de libre comercio. Sí, es más que todo, entonces, es decir, la disminución de la importación. Sí, hay una importación que no se está registrando, ¿no? ¿Qué es lo que le dice a uno eso? Si la economía está creciendo y las importaciones están creciendo menos o poco, ¿no? Lo que le dice a uno es que están entrando de manera irregular. Entonces, yo creo que eso es parte del problema, no es el único. Yo creo que hay otros, ¿no? Desafortunadamente, esto en el contrabando se sabe, ¿no? Ya vemos que a lo largo del suchate, ahí por Tapachula, por todos lados. Todos estos puntos ciegos que le llaman oporosos, pero todo el mundo lo visualiza, todo el mundo lo mira y realmente como que no se logra hacer algo importante. El cole, la lonchera, la refa, el recreo, el pícnico, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas tan listas, amigos y el gol, el voto. Salami, saquichas, la lica, la pizza, tienda, la espina, familia, el churrasco, super pa' todos, chorizo, la risa, la noche, los pinchos, togata en la playa. Bremen, Bremen está en todo. Bremen, alimentando a los guatemaltecos. Por eso, si es con Bremen, si es con Bremen, si. Bremen, alimentando a los guatemaltecos. Bremen, alimentando a los guatemaltecos. Desafortunadamente, esto en el contrabando se sabe, ¿no? Ya vemos que a lo largo del suchate, ahí por Tapachula, por todos lados, todos estos puntos ciegos que le llaman oporosos, pero todo el mundo lo visualiza, todo el mundo lo mira y realmente como que no se logra hacer algo importante. La reforma fiscal, doctor. Esta reforma fiscal no es nueva, viene caminando hace mucho tiempo, incluso durante su periodo, esto fue un tema que estuvo en debate, estuvo en el Congreso, no llegó a aprobarse. Entiendo que, pues, había habido trabajo previo de grupos, el grupo de los 40, el grupo promotor, en fin. Pero, al fin, pues, tenemos actualmente una reforma tributaria que está funcionando. O no está funcionando, doctor. ¿Cuál es la situación actual de esa reforma tributaria? Yo creo que está comenzando a ser implementada, ¿no? Yo creo que todavía hay que darle tiempo a esta reforma para que funcione bien. Ya hablábamos ahora, precisamente, de lo que limita el posible impacto de una reforma, como es un aumento del contrabando o es una administración tributaria débil, ¿no? Entonces, creo que en la medida que se pudiera ir combatiendo más el contrabando, fortaleciendo la administración tributaria, podría tener mejores efectos esa reforma. Hay que tomar en cuenta que se debilitó, en parte, en comparación con lo que se había originalmente presentado, ¿no? Hubo algunos pasos para atrás en relación a, por ejemplo, al tema de vehículos y algunas características, hay que no entrar del impuesto sobre la renta. Pero yo diría que no es el momento ahora de estar pensando en reformas tributarias ni fiscales, ¿no? Yo creo que ahora el tema es fortalezcamos la administración tributaria, seamos realistas con los ingresos que tenemos y centrémonos en la calidad del gasto público, ¿no? Porque además, ¿cómo vamos a estarle pidiendo a la población guatemalteca que pague más impuestos con todas estas tremendas acusaciones y evidencia, no de corrupción, que se refleja particular en el tema de las compras y contrataciones que se realizan en condiciones de excepción, ¿no? Donde no hay un concurso abierto, sino que simplemente se compra con la gente X o Y sin ningún proceso que hacer, que asegure que realmente esos son los bienes que se necesitan al mejor precio. Claro, y lo malo de eso es que realmente ilegales no son, inmorales sí lo son, pero obviamente eso hay que limitarlo, porque nosotros vemos casi que el 90% de las compras de algunos ministerios, por lo menos en los últimos tiempos, son a través de esa excepción, ¿no? Y eso no lleva, como usted dice, a que exista una confianza del guatemalteco, tampoco justifica, digamos, que se diga no paguemos impuestos, porque no es así, pero explica por qué muchas personas eso no quieran contribuir. Pero, ¿cómo queríamos con la corrupción verdaderamente? Doctor, ¿qué piensa usted que serían los pasos importantes para ir parando esa corrupción? Porque ya ve que existen normas contra compras por excepción, pero se producen y se hacen totalmente impunemente, por así decirlo, se hacen ad liberum, ¿verdad? Pero, ¿cómo se podría evitar que eso sucediera? Bueno, yo comenzaría por el tema de las compras por excepción, ¿no? De limitarlas severamente, solo a casos realmente de emergencia nacional, ¿no? En caso de un terremoto o algo así, que realmente hay que comprar rápidamente, ¿no? Y limitar todas las demás. Yo creo que aquí hay que crear confianza. En Guatemala es uno de los países de América Latina donde más desconfianza hay en relación al Estado, ¿no? Y esto es una de las causas. Entonces, esa sería una de las razones. Otra es el tema de las ONGs. Ahí vemos cómo el Congreso todavía trató de meter la contratación de ONGs en relación a los gastos de las... ¿cómo se llama? Los consejos departamentales de desarrollo, ¿no? Eso afortunadamente después se paró, lo paró la Corte de Constitucionalidad. Pero vemos que siempre hay esa tendencia. Entonces, yo creo que ahí también hay que cortar ese tema de la contratación de ONGs de manera definitiva en todos los sectores. Luego está el uso de estos fondos que se llaman fondos en fideicomiso, ¿no? Que no todo el mundo sabe exactamente qué son. En realidad son fondos, son cuentas en los bancos privados, ¿no? Donde se colocan recursos públicos y donde se utilizan de manera libre, ¿no? Y esos fondos en fideicomiso han aumentado tremendamente y se abusan. Entonces, no están sujetos a una rendición de cuentas, a un control. Entonces, yo creo que ahí también hay que limitar severamente el uso de ese tipo de fondos de fideicomiso. Y es un tema que siempre se trata, pero como que no se logra llegar a tomar esas medidas. Naturalmente que al final de todo esto que estamos hablando termina en que Guatemala hablamos de un 4% de crecimiento, mencionaba usted, ¿verdad? Pero en ADE, por ejemplo, en el año 2012 mencionaba que por lo menos debía de crecer Guatemala un 6.3% en los próximos 10 años para poder llegar a una reducción de la pobreza. Guatemala actualmente, según reportes de FAO recientes, hasta habíamos aumentado la pobreza en vez de disminuirla o había disminuido muy poco, ¿verdad, doctor? Pero, ¿cómo hacemos para estimular ese crecimiento? Porque, obviamente, al final eso termina siendo el verdadero motor que va a ser el cambio. Sí, incluso el tema fiscal depende mucho de eso, ¿no? Si hay una economía que crece fuertemente, se generan más ingresos. Bueno, aunque como vimos en este caso reciente, no, ¿verdad? Pero uno esperaría que si creciera más la economía de Guatemala, 4% no es suficiente y creo que ese dato de nada que usted da es correcto, ¿no? En el sentido que necesitamos crecer a ese tipo de tasa para realmente cubrir las necesidades de la población en general, porque tenemos una población que está creciendo muchísimo, es la que más está creciendo en América Latina, ¿no? Y lo que pasa es que no hay suficiente inversión en Guatemala. Entonces no permite generar suficiente empleo. Es un dato, solamente un dato, pero no te da muchas estadísticas. El coeficiente de inversión de Guatemala, que es la proporción de la inversión en el total de la producción nacional, es del 15%, ¿no? O sea que del total de la producción nacional, 15% se dedica a inversión. En países como Chile o Colombia es 28%, ¿no? Perú 35%, países asiáticos llegan hasta 40%. Estamos totalmente lejos de eso, ¿no? Necesitamos mucho más inversión. Y no es la inversión grande de las grandes empresas. Yo creo que es la inversión de la pequeña y media empresa, las inversiones de las cooperativas. Bueno, sí, de algunas grandes, de alguna inversión extranjera también. Pero no ayuda la inseguridad. No solo la inseguridad física de la gente, la inseguridad jurídica, con una amenaza de la independencia del poder judicial. No ayuda tampoco todo el tema de, bueno, de ausencia de infraestructura, infraestructura muy débil. Y luego no ayuda un tema quizá más económico, que es el tema del tipo de cambio, ¿no? Que tenemos un quetzal que es demasiado, vale demasiado en términos del dólar. Llevamos ya no sé cuánto tiempo, como el 7.5 por dólar, ¿no? Ahorita creo que 7.60, 7.70 por ahí. Entonces, y esto significa que uno puede conseguir con quetzales muchos dólares y facilita entonces invertir afuera de Guatemala. Porque si puedo conseguir muchos dólares, puedo comprar instalaciones, puedo invertir afuera. También facilita importaciones baratas, porque yo por cada dólar pago pocos quetzales, ¿no? Entonces facilita esas importaciones. Hace más difíciles las exportaciones. Y todo eso para mí que no facilita la inversión en particular para producir exportaciones ni para producir bienes que compiten con las importaciones. Y más bien conduce a la inversión a que sea, se dirija a sectores residenciales, al comercio, y no a sectores que realmente dinamicen la economía guatemalteca. Entonces yo creo que usted ha dado ahí en el lado en el sentido de que el tema de crecimiento es otra de las dimensiones. Claro, porque creo que usted mencionaba ya el crecimiento de la población, que anda por 2.5%, y como bien lo señala, de los más altos de América Latina. Y el crecimiento económico, pues desde los, no es de los más bajos, pero no es el ideal todavía, ¿verdad? Por ejemplo, en el asunto del dólar y el cambio, pues siempre hay quienes tienen una opinión diferente, quienes piensan que bueno, que ahorita está barato el dólar porque vienen más baratas las importaciones, ¿no? Y pues claro, el exportador dirá, pero me están pagando menos que sales por mi exportación. Pero sí, como usted bien lo señala, hemos estado más o menos entre el 7.60, 7.70, creo que este año no ha llegado al 8 ni el año pasado. Y eso pues, para unos les suena bien, para otros les suena mal. Pero a mí me preocupa más, en realidad, esa parte de la inseguridad cívica, jurídica, certeza de que el inversionista venga y no le cambien las reglas de la noche a la mañana, doctor. Porque sí, eso es mucha queja. Hablando de la inversión extranjera directa, el señor presidente de la República, recientemente pues comentaba que ha venido incrementando en una forma significativa. Y sin embargo es menor, por ejemplo, la inversión extranjera directa, que hablaba como de, no recuerdo, 1.200 millones, por ahí 1.300, es menor que en otros países de la región. Por ejemplo, menor que en Nicaragua, menor que en Costa Rica, obviamente. Que son más pequeños, además. Es que sí, que son más pequeños y obviamente aquí influyen los mismos factores definitivamente, doctor. Sí, y creo que eso también incide en parte de la conflictividad en Guatemala, ¿no? Y es que parte de esa inversión, además, se orienta a sectores que son muy conflictivos, ¿no? Y no es que yo esté en contra de la minería, ¿no? Pero hay que saber cómo manejar los conflictos y también consultar a las comunidades, ¿no? Y creo que eso ha faltado bastante en Guatemala. Entonces, la inseguridad, la conflictividad, una imagen de país que no necesariamente es positiva, ¿no? Entonces, tenemos países como Costa Rica, donde incluso se prohibió ya invertir en minería, ¿no? Que tiene una inversión extranjera directa mucho mayor que la de Guatemala. Claro, ellos han hecho un esfuerzo muy grande por captar turismo, han impulsado, pues, digamos, la parte ecológica, la parte verde, ¿no? Recientemente hubo una delegación, estuvo la señora Presidente Bachelet, acá en Guatemala, hubo una presentación de empresarios y gente de gobierno y hablaban de la minería en Chile. Que la minería en Chile constituye una gran mayoría, diría yo, de lo que son sus exportaciones. Pero, en realidad, cuando estaba oyendo yo la presentación, miraba las áreas mineras en Chile. Exacto. Que son áreas desérticas en el área de Iquique, Arica, Copiapó, contra lo verde nuestro. Pues, entonces, dice uno, a ver, ¿no tendrán razón los hermanos costarricenses de hacer esto? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, yo creo que es un tema de diálogo y realmente creo que tiene que ver con toda la función del Estado en regular la inversión, la relación del Estado con el sector privado en particular. Y lleva al primer tema que planteábamos cuando comenzábamos esta entrevista, ¿no? ¿Cuál va a ser el... cómo vamos a renovar ese Estado para que Guatemala ya no esté a la deriva, ¿no? Tenemos que ser muy claros hacia dónde vamos, pero tiene que ser basado en un conjunto, una visión más o menos compartida, ¿no? Y yo creo que en eso no lo tenemos ahora. Yo creo que en Guatemala la conflictividad se extiende casi que a todos los sectores, doctor. Porque las más... las que más vemos son las conflictividades mineras, por ejemplo, contra las hidroeléctricas, etcétera. Pero aún a niveles más altos prácticamente cuesta mucho que el guatemalteco nos pongamos de acuerdo. Porque yo me recuerdo cuando se hablaba de la reforma tributaria y se hablaba de buscar un gran pacto fiscal. Y yo creo que al final no logró llegarse a tener un gran pacto fiscal realmente efectivo. ¿O cree usted que sí se logró llegar? Sí, se llegó y se reflejó en un documento, ¿no? Y después surgieron todas estas comisiones que hicieron propuestas. Yo creo que es un ejemplo. Ahí tiene sus lecciones positivas, negativas. Pero yo terminaría por decir que no hay peor lucha que la que no se hace y que hay que buscar ese diálogo y resolver las diferencias que tenemos. Pues a mí me encantaría, digamos, un día poder platicar con el doctor E.D. Tópez y decirle, mire, doctor, salvamos esa situación insalvable. El barco al fin encontró su rumbo. Doctor, ya estamos llegando muy cerca del final del programa. ¿Qué mensaje usted quisiera dejarle a nuestra audiencia el día de hoy? Que estamos frente a un deterioro del Estado fuerte. Entonces, en ese contexto, no es un tema tan importante el tema de las políticas específicas, sino que cómo rescatar que funcione el Estado en su conjunto. Un ejecutivo realmente ejecutivo, un legislativo democrático y un sistema judicial donde el Estado de Derecho esté por encima de todo. Pues muchas gracias, doctor, por lo que ha compartido con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por los que nos han acompañado. Y pues coincido con la opinión del doctor, que tenemos que volver a un Estado de Derecho en el cual la ley se respete y se cumpla en beneficio de todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Gracias.